indicaciones para dar la partida preparado patricio preparados a la gran semifinal prepárate patricio quiero ver que triunfar quiero ver este punto que no tenemos esta semana vamos guerreros y ahora sí 3 2 1 y ahora a conectar ¡Uh! ¡Inmediatamente! ¡Ahí! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Y Saí! ¡Ahí va con todo! ¡Ahí va con todo! ¡Ahí va! ¡Ahí termina! 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 ¡Vamos! A ver, a ver, a ver qué está pasando ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡A ver! Aquí está el retorno de los dos. Muy bien. ¡Vamos! ¡Patricio! ¡Ahí tocó! ¡Amarra la cinta! ¡La campana! ¡A ver! Es que en la cinta de Patricio se había salido, me parece. Patricio, a ver, micro por favor para escuchar, porque cada punto que estamos luchando es por algo. Patricio. No, Joanita, yo tenía dos pitas en la mano. Una estuvo amarrada y la otra se cayó. La producción acaba de desamarrar la pita. Ah, ok. ¡El correcto punto para Patricio! ¡Bien! ¡Así te quiero, Patricio Parodi! ¡Capitán de los guerrilleros dándonos el primer punto!